Hola familias, durante dos meses hemos estado en una situación en la que nos ha provocado mucho dolor, estrés, agobio, inquietud, mucho trabajo, mucho cansancio. A la par, os teníamos a vosotros del otro lado, que también habéis estado en una situación de sufrimiento de no poder ver a vuestros padres en la infección, en vez de saber lo que pasaba. Pero también ha habido algo muy bueno, y es que para nosotros, y es que cada vez que hemos hablado con vosotros nos habéis dejado algo que quiero que veáis. Gracias por ver el video. Este video está dedicado para vosotros, de todos los trabajadores de la agencia de la vida de la voz de ella. Porque todas estas frases, todos estos comentarios que nos dejabais cada vez que hablamos en vuestro teléfono antes de colgar, nos habéis dado mucho ánimo, mucho cariño y con mucho respeto. Con eso queremos agradeceros de todo corazón todo lo que hemos sentido con vosotros ahí detrás. Muchísimas gracias a todos, de corazón. Y este aplauso es para todos vosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.